Muchas gracias por la invitación, Leslie. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Espero que la exposición sea de su agrado. De hecho, hay varios asuntos que vengo a tocar el día de hoy. Bueno, como bien comentaba Leslie, mi nombre es Marco Camacho. Soy socio de Iguay Perú, una firma de auditoría financiera y tributaria. Claramente yo soy del lado fiscal, ¿no? Y hoy me toca justo exponerles el tema, el saldo a favor del exportador. Con algunos asuntos fiscales, claramente, que este trae como consecuencia de tantos asuntos discutidos a nivel de jurisprudencia, que también se los voy a comentar, y ciertos conceptos básicos que ustedes tienen que llevarse a su casa el día de hoy a efectos de poder aplicar correctamente este procedimiento y determinarlo correctamente además. Bueno, sin más que decir, iniciamos. El contenido va a estar enfocado, dividido, en base a una introducción del IGB como punto número uno. Como punto número dos vamos a hablar ya específicamente del saldo a favor del exportador. Luego vamos a entrar a ver el tema de PBB de exportadores. Finalmente algunos informes de Sunati, preguntas que ustedes puedan tener al final ya de la exposición. Como introducción del IGB, tenemos que tener en cuenta que, bueno, el saldo a favor del exportador, que hoy vamos a exponer, tiene como base legal tanto la ley general del IGB como su propio reglamento. ¿Ok? Además de ello, también tenemos el decreto supremo 126.94, que regula las notas de crédito negociables y modificatorias. Y algunas resoluciones de superintendencia, que son de la propia administración tributaria, que además han regulado ciertos aspectos técnicos que debemos tener en cuenta en este espacio del saldo a favor del exportador y finalmente el código tributario, que regula la prescripción, por ejemplo. Pero bueno, vamos con poco a poco. Primero, conocer y saber qué es el IGB, ¿no? O sea, es una pregunta que termina siendo importante y conocer la respuesta aún más, porque es la base para determinar finalmente el saldo a favor del exportador. Y el IGB es un impuesto indirecto. ¿Ok? Lo que pretende justamente es grabar la capacidad contributiva, objetiva que se refleja a través del consumo de bienes y servicios finales. La tasa impositiva es de 16%, el IGB, ojo, es 16%, pero para determinar la tasa impositiva total, tenemos que sumarle el 2% de impuesto a la promoción municipal. El IPM es un tributo nacional creado en verdad a favor de las municipalidades y que graba todas las operaciones afectas al IGB. Entonces, a nivel de tasa conjunta, mixta, en sumatoria del 16% más el 2% de IPM, me da una tasa de impositiva total del 18%. El ámbito de aplicación, bueno, el IGB graba la venta en el país de bienes muebles, los contratos de construcción, la prestación de servicios en el país. Este es un impuesto, ojo, bastante territorial, ¿de acuerdo? Así que siempre lo importante en este caso, de acuerdo a la ley del IGB como tal, es tener en cuenta dónde se realiza la operación. Debe de realizarse siempre en territorio nacional. Si es un servicio prestado en el extranjero, o una venta de un bien realizada en el extranjero, claramente eso no va a estar grabado con el IGB. El IGB es un impuesto bastante territorial. Todo lo realizado a nivel de transacciones en territorio nacional es lo que va a estar grabado finalmente con el IGB. Y seguimos con la segunda línea, que es la primera venta de inmuebles por el constructor. Importación de bienes. Utilización en el país de servicios prestados por sujetos no domiciliados. Pero nuevamente, utilización, ¿dónde? En el país, de servicios prestados por sujetos no domiciliados. Pero todo debe desarrollarse en el país, ¿no? Entonces, ¿esto dónde se puede ver reflejado? Bueno, en el artículo 1 de la ley del IGB, y en el artículo 2, numeral 1 y 2 del reglamento de la ley del IGB. Así que si ustedes quieren tener mayores detalles, o quieren corroborar lo que yo les acabo de comentar, pueden asistir o ir directamente a los artículos que les acabo de comentar, tanto en la ley como en el reglamento del IGB. ¿Cómo se determina el IGB en el Perú? Bueno, el impuesto por pagar de IGB va a ser por pagar claramente en la medida que mis ventas sean mayores a mis compras. Las ventas generan un impuesto bruto, también conocido como débito fiscal. Y las compras generan un crédito fiscal, que lo que hace es reducir el débito de las ventas. El débito fiscal que generó las ventas realizadas en el transcurso del mes. En la medida que el impuesto bruto vinculado a las ventas o débito fiscal sea mayor al crédito fiscal, voy a tener un impuesto por pagar de IGB. En la medida que el crédito fiscal sea mayor al impuesto bruto de las ventas, voy a tener un saldo a mi favor. ¿De acuerdo? Entonces, si mi impuesto bruto, ventas, son mayores que mi crédito fiscal compras, voy a tener un impuesto por pagar de IGB. ¿De acuerdo? En caso contrario, tendré un saldo a favor de crédito fiscal vinculado al IGB. ¿Cómo se determina el impuesto bruto o débito fiscal respecto de las ventas? Bueno, eso es igual a la base imponible, que es la base de las ventas, multiplicado por la tasa del impuesto del 18%. Dicho valor determina cuánto es mi impuesto bruto o débito fiscal. ¿No? Acá tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos para determinar la base imponible. Y es el valor de venta, el total retribución, el valor de la construcción, el valor SIF más derechos arancelarios, más el impuesto selectivo al consumo de aplicar. Todo ello es la base imponible para determinar el impuesto del IGB, multiplicado por el 18% para ser más claros. Para determinar también la base imponible, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Uno de ellos es la accesoriedad. Por ejemplo, toda operación que yo termine generando o gestionando en el transcurso de un mes corriente o un año, y esa operación termine siendo una venta o represente una venta para cualquier compañía, tiene que evaluarse, digamos, cuáles son los requisitos o las condiciones contractuales. Si yo me he comprometido a vender, digamos, cinco autos en el Perú, y además de ello, brindarle un servicio de mantenimiento a esos cinco autos por el primer tramo de kilometraje, bueno, el servicio de mantenimiento es accesorio a la venta de los vehículos, ¿verdad? Con lo cual, ambas transacciones están afectas a IGB. Los descuentos y devoluciones también ajustan o reducen el valor de la base imponible del IGB. Esto finalmente se refleja con notas de crédito y también pueden haber notas de débito por algunos ajustes a la facturación que puedo yo determinar realizar por algún importe adicional que quiero cobrar. La nota de débito siempre va para arriba por importes adicionales a cobrar. Y la nota de crédito siempre lo que buscan es representar un descuento, una devolución, una rebaja, un ajuste al precio de por medio. Todo ello impacta directamente en el impuesto general a las ventas y el valor de venta en el caso de inmuebles, ¿no? Este es un poco el contexto general de cómo se determina el IGB en el Perú. Cuándo estamos frente a un impuesto por pagar y cuánto estamos frente a un saldo a favor de crédito fiscal, ¿no? Va a depender cuál es el valor mayor que uno tiene dentro de todo ello. Ok. Para seguir, ahora vamos a hablar del crédito fiscal. Y el crédito fiscal está construido, ¿no? Por el IGB consignado separadamente en el comprobante de pago de tus compras. Las compras que respaldan finalmente, bueno, respaldan las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción. O incluso el pagado en la importación del bien, ¿no? O incluso en los servicios con motivo de la utilización en el país de los servicios prestados por sujetos no domiciliados. Todo ello representa el crédito fiscal. Eso lo podemos ver en el artículo 18 de la ley del IGB. Pero el crédito fiscal se puede dividir incluso hasta en tres grupos, ¿no? Crédito fiscal sin derecho a poder utilizarlo. Un crédito fiscal más bien que debo realizar una prorata para determinar cuánto del crédito fiscal puedo utilizar como tal. Y crédito fiscal que no tengo derecho a usarlo, ¿no? O sea, crédito fiscal que sí tengo derecho a utilizarlo. Crédito fiscal que debo aplicar una prorata y crédito fiscal que no me da derecho a utilizar para tal fin. El primero, el que me da derecho a utilizar el 100%. ¿Cuál es? Bueno, cuando se tratan de crédito fiscal adquisiciones que estuvieron destinadas a ventas calificadas como exportaciones o ventas grabadas. Si yo voy a adquirir productos o servicios con el objetivo de exportar o con el objetivo de vender productos vender en el país, ¿no? Claramente vinculado a ventas grabadas bueno, ese crédito fiscal voy a poder utilizarlo sin ningún tipo de restricción. Va a ser mi derecho utilizar el crédito fiscal vinculada a las adquisiciones de bienes y o servicios. Pero si estas adquisiciones de bienes y o servicios más bien tienen como destino generar ventas grabadas y ventas no grabadas tengo que calcular una prorata para efectos de determinar cuánto de dicho crédito podré utilizar como tal. No puedo utilizar todo porque claramente quizás el 50% del total de mis ventas sean ventas no grabadas y el 50% del total de mis ventas ventas grabadas obviamente con lo cual solamente en ese ejemplo que les acabo de poner podré utilizar como crédito fiscal del valor total el 50% vinculado, ¿no? Entonces normalmente se hace prorata a los gastos comunes o sea, los gastos que no pueden distinguirse o no puede determinarse para qué para qué fue la adquisición del bien o la prestación del servicio ¿no? Es un gasto común por ejemplo alquilo la oficina en este mes corriente ¿no? pago el alquiler de la oficina a mi proveedor este pago que realizo yo al proveedor lo hago porque tengo que operar como compañía y este gasto de operación como compañía yo no puedo discriminar si está vinculado a una venta grabada o una venta no grabada o puedo ese mes tener ventas como no puedo tenerlas incluso ¿no? pero tengo que seguir pagando obviamente el alquiler de la oficina donde yo opero con lo cual ese gasto se considera común no puedo darle un destino ¿no? no puedo definir cuál es el destino de dicho gasto en verdad es común con lo cual ese tipo de gastos son los que entran a la prorata dije que les comento y la prorata se determina en base al porcentaje que representan tus ventas no grabadas de las ventas totales y las que no dan derecho a crédito fiscal bueno son las que están vinculadas expresamente solo a las ventas no grabadas por ejemplo he vendido no sé o he prestado un servicio no en el Perú sino me he ido al extranjero y he prestado un servicio allá ¿no? pero para prestar el servicio en el extranjero tuve que pagar un pasaje un pasaje aéreo movilidad interna todo ello afecta IGB o sea el proveedor local me cobró IGB de por medio pero yo sé que está vinculado directamente para brindar un servicio presencialmente en el extranjero ese tipo de servicios están no grabados ok porque está dándose expresamente y presencialmente en el extranjero con lo cual el crédito fiscal vinculado a dicho servicio no me va a permitir o no se va a poder utilizar como crédito fiscal para efectos de la determinación mensual de impuestos así que nada a tenerlo presente ¿no? este concepto de de crédito fiscal teniendo en cuenta cuál es el fin que voy a darle a la adquisición de bienes o prestaciones de servicios que tengo o que he adquirido ¿no? cuál es el fin a nivel de ventas es lo que va a marcar la pauta para saber si voy a poder utilizar dicho crédito fiscal o no pero el crédito fiscal que puedo utilizar tiene tiene que cumplirse con dos requisitos el requisito sustancial y el requisito formal esto lo pueden ver ustedes en el artículo 18 y 19 de la ley del IGB 18 y 19 de la ley del IGB los requisitos sustanciales del crédito fiscal en principio es que el gasto sea o costo sea permitido para efectos del impuesto a la renta que sean gastos causales ¿no? o costos causales o sea que tengan coherencia con el sentido del negocio por ejemplo yo no voy a adquirir pues una este algún tipo de de repente este es un ejemplo nada más ¿no? no voy a realizar algún tipo de agasajo comida o fiesta a título personal del gerente comercial de la empresa ¿no? agarro y bueno o el gerente general el gerente general decide agarrar dinero de la compañía para hacerse su fiesta para celebrarse sus 50 años en su casa con toda su familia ¿ese es un gasto de la empresa? no pues es un gasto personal del gerente general que no tiene nada que ver con el giro del negocio ese es un gasto no deducible al ser un gasto no deducible o sea no aceptado para efectos del impuesto a la renta como consecuencia el crédito fiscal tampoco será aceptado así que eso ese crédito fiscal tienes que descartarlo de cajón ¿no? o sea no tienes nada y así ¿no? este a nivel de requisitos formales tenemos que bueno que el comprobante de pago pueda tener de manera separada el IGB por medio de la operación ¿no? y así bueno que se acredite la compra del bien el servicio a efecto el contrato de construcción entre otros aquí ¿qué es lo importante? bueno lo importante es que también las operaciones sean reales ¿no? la realidad de las operaciones es un tema que actualmente está siendo bastante considerado y revisado por la administración tributaria en las fiscalizaciones tenemos que además o sea puede ser que tu operación sea real y eso no lo va nadie lo duda pero básicamente tú tienes que demostrar ante la administración tributaria que tu operación es real con hechos objetivos ¿no? tengo el contrato tengo el entregable del servicio tengo además que tener alguna aceptación del servicio ¿no? algunas algunas comunicaciones incluso por correo electrónico que puedan servir de evidencia que he brindado un servicio de consultoría o cualquier otro asunto ¿no? pero tengo que acreditar que la operación es real en todas sus formas y para ello si debo de contar con toda la documentación que me permita acreditar ello ahí podemos ver algunas a la mano izquierda he puesto algunas resoluciones del tribunal fiscal para que ustedes vean hasta qué nivel se discute este punto ¿no? a nivel del régimen en general ¿qué ocurre si no puedes demostrar que la operación es real? bueno pierdes el derecho de crédito fiscal tienes que rectificar tus pedientes mensuales generas multas e intereses este si tuviste o eres un exportador que ya solicitó el saldo a favor materia de beneficio o contribuyentes que solicitaron la recuperación anticipada del IGB bueno tienes que devolver este valor que solicitaste entonces si es importante y es bastante digamos relevante actualmente que las compañías principalmente exportadoras cuenten con todo el detalle de soporte por todos los servicios recibidos de sus partes vinculadas o de terceros ¿ok? porque es lo que normalmente SUNAT va a pretender cuestionar de cara a una futura fiscalización evitemos riesgos otros requisitos formales ya a nivel de formalidades es cumplir con la bancarización en el pago por adquisición de bienes o servicios aquí tenemos que tener claro que en todos los casos debemos de cumplir con la bancarización si es un servicio afecto a detracción al spot bueno debo cumplir con realizar digamos dicha detracción de por medio y además de ello haberla hecha haberla hecho esta detracción máximo hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento para la presentación de la declaración de dicho periodo en caso contrario si lo haces posterior bueno el derecho del crédito fiscal se ejercerá a partir del periodo en que se acredite dicho depósito de detracción no antes con lo cual si es súper importante súper importante que ustedes cumplan con estos dos espacios bancarización y el depósito correcto y oportuno de la detracción en el caso que estemos frente a servicios afectos a detracción estamos hablando de servicios adquiridos todos estamos todavía estamos en el espacio del crédito fiscal que se considera como exportación para efectos del IGB que dice la ley del IGB bueno para efectos del IGB se considera exportación a la venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado nuevamente la venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el Perú a favor de un sujeto no domiciliado y esto va a ser independiente ojo independiente de que la transferencia de propiedad ocurra en el país o en el extranjero eso no importa siempre que dichos bienes están objeto de la tramitación aduanera de exportación definitiva así que tenemos que tener en claro que lo importante aquí para efectos de calificar la operación como de tracción como perdón como exportación es que exista un vendedor domiciliado y un comprador no domiciliado y además de ello adicionalmente se tenga el trámite aduanero de exportación definitiva ¿de acuerdo? esos son los digamos los tres principios importantes y básicos que ustedes tienen que tener en cuenta para que la operación no sufra algún tipo de riesgo de recalificación para que sea una exportación para efectos de origen ahora si la exportación o la transferencia de propiedad si la venta se realiza en el país antes del embarque la regla general dice que los bienes objeto de la venta deben ser embarcados en un plazo no mayor a 60 días calendarios contados a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo entonces tenemos que tener en cuenta que debemos hacerle seguimiento al embarque de dicha venta ¿no? no es que simplemente ya lo vendí y punto no tengo que esperar a que se embarque dicha mercadería y además la mercadería a nivel de embarque el plazo no puede ser mayor a 60 días calendarios ok entonces ojo bastante en ello porque algunas veces por tema de tráfico internacional y muchas cosas más esto puede superar los 60 días en algunos casos así que o por algún trámite adicional ¿no? que el que el comprador o el vendedor debe hacer así que ojo con ello para que no tengan problemas con la clasificación o calificación de una exportación para efectos del higiene pero además de ello hay un tema que es bastante importante y que algunas veces no le dan la importancia que debiera ¿no? y es el registro de exportadores de servicios o sea ustedes saben que a nivel de exportaciones ustedes pueden exportar bienes y también pueden exportar servicios ¿de acuerdo? en ambos casos sea que te encuentres frente a una exportación de bienes o frente a una exportación de servicios en ambos casos puedes solicitar el saldo a favor del exportador ¿no? o sea este es un beneficio que aplica para ambos a ambos casos venta de bienes o prestación de servicio pero si te encuentras frente a exportación de servicios tienes que cumplir con ciertos requisitos para calificar también como exportador ¿cuáles son? primero inscripción en el registro de exportadores ¿no? y aquí te escribes a nivel de tu número de RUB ¿no? o sea tu número de RUB primero no se debe encontrar con base de inscripción o con suspensión temporal de actividades tiene que encontrarse activo no debe tener la condición de no habido además se encuentre sujeto también al régimen general especial o MIP tributario ¿ok? para recién tú poder realizar la inscripción en el registro de exportadores ¿cuándo te excluyen del registro de exportadores? bueno lo que puede ocurrir o ¿por qué te pueden excluir? puede ser a pedido del exportador de servicios ¿no? yo puedo decir bueno quiero que me excluyas yo no voy a ser exportador así que retírame de tu base también puede ser de oficio cuando el exportador no cumpla con uno de los requisitos antes señalados ya no soy régimen especial tampoco soy régimen general de impuesto a la renta este si no cumplo con los requisitos previos claramente de oficio la administración tributaria me retira y la exclusión de oficio surtefectos una vez notificada la resolución de exclusión ¿no? tengo que esperar aún que es una demita la resolución de exclusión para que yo pueda dar efectivo o hacer efectiva la exclusión comentada pero bueno después de ello incluso luego de haber sido excluido vamos a suponer yo puedo reescribirme en el registro y o libros electrónicos ¿no? es posible volverse a escribir al día siguiente la fecha que opera la exclusión siempre que cumpla con los requisitos del primer del primer párrafo también están obligados a llevar los registros de manera electrónica por las operaciones o actividades ¿no? a que se refiere el párrafo el quinto párrafo de los numerales 4, 6, 9, 10 11 y 12 del artículo 33 de la ley del IGB entonces yo puedo volverme a reescribir efectivamente ¿no? pero siempre cumpliendo con estar habido estar en el régimen general en el régimen especial o en el régimen MIP tributario no tener ningún tipo de suspensión temporal de actividades estar activo al 100% y además de ello cumplir con llevar de manera electrónica ¿no? los libros y los registros que estoy obligado de acuerdo a mi contabilidad a llevar puede ser el libro registro de compras registro de ventas libro diario todo ello ¿no? pero debo de cumplirlo a carta cabal no existe pues estar a medias cumpliendo con la norma no tienes que cumplir con todas las condiciones que la norma ha establecido para tal fin acá hay un punto importante que que muchas veces los que son bueno los que brindan servicios de exportación lo obvian ¿ok? y terminan perdiendo beneficios que podrían haber ganado y creo yo que si es importante que esto si se lo se lo lleven ustedes como un mensaje claro a su casa el día de hoy su trabajo si yo soy un exportador un exportador principalmente de servicios yo debo de cumplir o tener las siguientes características además de estar inscritos en el registro que les comenté previamente también debo de cumplir con ciertas características primero es el nivel de condición la operación se debe realizar a título oneroso y que conste así en el comprobante de pago ¿ok? el prestador del servicio el que presta dicho servicio de exportación debe ser una persona domiciliada en el Perú ¿de acuerdo? y el usuario del servicio debe ser una persona no domiciliada en el país hasta ahí es muy similar a la venta de bienes o a la exportación de bienes pero la cuarta característica marca bastante digamos una diferencia ¿no? ¿por qué? porque lo que señala la norma a nivel de exportación de servicios es que el lugar donde se va a usar o explotar o aprovechar el servicio si es relevante porque el uso de explotación o aprovechamiento debe ocurrir en el extranjero necesariamente el uso explotación o aprovechamiento del servicio debe ocurrir ¿en dónde? en el extranjero no en el Perú en el extranjero no quiere decir que la persona que va a brindar el servicio deba viajar hacia el extranjero no la persona o la empresa que va a brindar el servicio lo podría realizar desde el país desde el Perú en realidad sin ningún problema ¿no? y debería hacerlo así además para que sea como tal una exportación ¿no? entonces por ejemplo vamos a suponer yo soy ingeniero geólogo de Canadá me mandan unas muestras de minerales para realizarlas acá en Perú bueno realizo las muestras de minerales en el Perú y lo que hago es trasladar o emitir mi informe con los resultados y enviarlos a Canadá ¿ok? porque bueno los minerales que están evaluando es para abrir una mina en Canadá entonces en mi ejemplo yo como peruano como ingeniero geólogo nunca me moví del país de hecho realicé la evaluación en el Perú de los minerales que me enviaron desde Canadá desde Perú mismo le envié los resultados y en Canadá han revisado mis resultados y van a utilizar mi servicio o los resultados que yo he brindado en el extranjero o sea en Canadá para abrir la mina en dicho país en mi ejemplo claramente estoy cumpliendo con esa cuarta característica que les comento que el uso explotación o aprovechamiento debe ocurrir en el extranjero ¿no? y además de ello yo como persona natural o jurídica en el Perú nunca me moví del Perú desde el Perú hacia el extranjero brindé el servicio de por medio así que sí es importante tener en cuenta ello por favor en este nuevo contexto toda la información que ustedes deban ahora reportar a nivel electrónico a nivel digital como son sus libros contables como son sus comprobantes de pago electrónicos sí es importante que tengan en cuenta que su nave está bastante exhaustivo con ello ¿no? el día de hoy bueno en el comprobante de pago ustedes ya informan si la operación está afectada de tracción si es una exportación informan absolutamente todo entonces yo creo que sí es importante que este nuevo entorno digital no termine más bien complicándolos y más bien termina ayudándolos a que el proceso de de la solicitud del saldo a favor del exportador sea mucho más rápido ¿no? para ello tienen que estar todo bien parametrizado la información bastante clara y precisa hacia su NAT ya estamos entregando recuerden todos los meses información electrónica a la administración tributaria así que eso nos obliga a estar constantemente renovándonos y bueno perfeccionando nuestros sistemas también ¿no? que esto no sea un riesgo que sea una ayuda para ustedes la facturación electrónica como les comentaba hay una serie de operatividades que actualmente está funcionando el emisor por ejemplo del comprobante de pago cuando son muchos comprobantes de pago contrato una OCE esta OCE se encarga de validar los comprobantes para que sean trasladados a la administración tributaria todo de manera electrónica y finalmente con la validación de su NAT llega al usuario del servicio para que este pueda utilizar dicho crédito fiscal y el emisor pagará el débito fiscal vinculado al comprobante pero si es importante que la información que viaja de un lugar a otro sea información correcta si verás oportuna además que se haya calificado correctamente la operación si es una exportación si es una venta de bienes si es una prestación de servicios incluso ustedes también como receptores porque no solamente son emisores de comprobantes también reciben comprobantes de pago de sus proveedores y ello también tiene que venir con información correcta real clara sin ningún tipo de problema de por medio la idea es que ustedes los puedan identificar y elevar cualquier tipo ajuste lo más pronto posible antes de que mayor tiempo pase pero bueno ese es un poco el nuevo contexto en el cual nos encontramos que nos obliga a nosotros los exportadores a tratar de tener mejores controles internos de revisión de comprobantes de pago ya que la administración tributaria el día de hoy ya cuenta con información electrónica mensualmente ok vamos a hablar ahora del saldo a favor del exportador como se determina dicho saldo primero bueno sabemos que tenemos un límite para efectos del saldo a favor del exportador no el límite es el 18% de las exportaciones embarcadas ojo no el límite es el 18% de las exportaciones embarcadas ok el saldo a favor materia de beneficio que exceda dicho límite ustedes no lo van a perder lo pueden arrastrar como saldo a favor por exportaciones a los meses siguientes de acuerdo todavía van a tener un espacio para recuperarlo no lo van a perder pero si es importante bueno considerar el límite mensual que les comento entra el débito fiscal o sea las ventas el IGB de las ventas menos el crédito fiscal que es el IGB de las compras en la medida que el crédito fiscal sea mayor al débito fiscal ese exceso es el que se limita al 18% de las exportaciones de acuerdo tener en cuenta este límite que les comento ¿cómo se determina el límite? vamos a entender ahora cómo se determina el límite para el saldo a favor en materia de beneficio en las exportaciones de bienes el valor de las declaraciones de exportación que sustenten las exportaciones embarcadas en el periodo y cuya facturación fue realizada en periodos anteriores al que corresponde la declaración y pago el valor FOG es el que va a determinar la base para efectos de calcular el límite del IGB entonces el valor FOG de las declaraciones de exportación multiplicado ha ido por el 18% pero bueno ya conocemos la base ¿no? esto a nivel de bienes a nivel de servicios ¿cuál va a ser la base para efectos de límite? bueno a nivel de servicios es el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un sujeto no domiciliado y que hayan sido emitidas en el periodo al que corresponde la declaración ¿no? y bueno teniendo en cuenta además de ello sea ahora bienes o servicios y tratándose de operaciones en moneda extranjera deben utilizar siempre el tipo de cambio promedio ponderado o venta multiplicado por publicado por la SBS a la fecha de emisión de las facturas correspondientes promedio ponderado o venta ese es el tipo de cambio a aplicar siempre entonces ya con esa información ya podemos nosotros saber cuál es la base para efectos de calcular el límite que es el 18% de las exportaciones ¿ok? luego a nivel de conceptos nuevamente tener en cuenta que el impuesto bruto IGB es el IGB es el IGB de las ventas ¿ok? así que una vez que yo diga impuesto bruto en automático se hace referencia al IGB de las ventas menos el saldo a favor por exportaciones que si fuera de repente lo único que yo realizo exportaciones no realizo ventas grabadas ventas en territorio nacional el crédito fiscal vinculado a dichas exportaciones va a ser el saldo a favor del exportador que no es más que otra cosa que el IGB de las compras la diferencia en la medida que el crédito fiscal sea mayor se va a determinar si el saldo a favor del exportador o por exportaciones es mayor que el impuesto bruto siendo ese el caso se genera el saldo a favor materia de beneficio solo en la medida que el IGB de mis compras sean mayores o mayor a mi impuesto bruto de IGB que es lo que se genera en la medida que sea mayor el saldo a favor materia de beneficio que es el que se va a limitar finalmente con el 18% del valor de las exportaciones ¿de acuerdo? ese es el importe que finalmente limitamos pero bueno nuevamente si no les quedó claro quiero ser bastante detallista en este punto ¿cómo se determina el saldo a favor? determinar primero el importe total del IGB que graba las adquisiciones crédito fiscal o prestaciones de servicio es el crédito fiscal este lo vamos a conocer también como saldo a favor del exportador luego de ello determinamos el IGB por pagar el débito fiscal generado por las operaciones de venta grabadas de venta y finalmente la diferencia entre el punto 1 y punto 2 es el saldo a favor materia de beneficio ¿de acuerdo? en la medida claramente que el punto 1 que es el crédito fiscal sea mayor el punto 2 que es el débito fiscal en cualquier caso siempre deben tener en cuenta las notas de crédito y débito emitidas en el periodo al que corresponde la declaración y pago ¿no? ahora el saldo a favor materia de beneficio luego de haber determinado digamos si lo tengo o no pero bueno vamos a suponer que si lo tengo el saldo a favor de beneficio puede compensar puede compensarse además con otros tributos o también puedo solicitar su devolución va a depender cómo es o cuál es mi criterio o mi política de administración de créditos ¿no? mi política fiscal de administración de créditos como empresa puedo compensarlo contra otros tributos o puedo solicitar su devolución pero bueno este saldo a favor materia de beneficio se va a limitar ¿no? se limita por el porcentaje equivalente a la tasa del IGB que es las exportaciones del periodo valor FOP en bienes y en prestaciones de servicios valor total de la factura multiplicado ello por el 18% ese es el límite que puedo utilizar yo como máximo para efectos de solicitar posteriormente la devolución y o compensación pero el saldo a favor materia de beneficio que excede el límite antes señalado se podrá arrastrar nuevamente a los siguientes meses ¿no? ¿y cómo operaría en esos casos? o sea vamos a suponer que estoy en el mes 2 en el mes 1 me quedó un saldo a favor materia de beneficio que no puedo utilizar estoy en el mes 2 bueno lo que hago es en el mes 2 es sumar el saldo a favor del exportador de dicho mes 2 más el saldo a favor materia de beneficio que viene del periodo anterior que superó el límite en ese momento y esa sumatoria me dará un nuevo saldo a favor del exportador del periodo ¿ok? así es como yo debo trasladar dicho importe a los siguientes meses ¿cuál es el procedimiento para solicitar la devolución? bueno en verdad es llenando el formulario virtual 1649 que es solicitud de devolución previamente se debe cumplir con la presentación del PDB claramente de exportaciones de exportadores perdón y generas con ello la constancia de presentación del PDB de exportadores así que normalmente es lo más común o sea es lo que todo el mundo hace llena su formulario virtual 1649 y espera el plazo que ahorita vamos a ver para efectos de solicitar la devolución la compensación y el monto cuya devolución se solicita se deducirá el saldo por materia de beneficio en el mes en que se presente la comunicación o solicitud si el día de hoy 28 de septiembre yo presento el formulario virtual yo no tengo que esperar la resolución de dicha solicitud ¿no? o sea imagínate que SUNAC pueda resolver pues entre devolverme el dinero de aquí a dos meses todavía no importa lo importante es cuando presentaste la solicitud de devolución si la presentaste el día de hoy bueno pues hoy reduces de tu saldo a favor materia de beneficio el importe que ya solicitaste en devolución ¿ok? este no tienes que esperar hasta que te lo devuelvan sino en el momento que solicitas tú la devolución a partir de ese momento ya reduces el saldo a favor materia de beneficio ¿y qué pasa si me lo deniegan? bueno si te lo deniegan podrás ir y reclamarlo sin ningún problema el reclamo forma parte de las potestades que tú puedes asumir no hay problema por ese lado pero además de ello puedo tener digamos fiscalizaciones parciales o definitivas producto de esta solicitud principalmente te fiscalizan cuando es tu primera solicitud de devolución siempre es lo habitual ¿no? cuando es tu segundo tu tercera solicitud de devolución normalmente no lo hacen pero si le da bastante importancia a la primera más aún cuando la primera solicitud de devolución puede ser un importe relevante o importante es ahí donde la fiscalización casi es un hecho ¿no? no es un no es una condición pero bueno SUNAC normalmente fiscaliza ese tipo de contribuyentes ¿cuáles son los requisitos adicionales que debes tener en cuenta para solicitar la devolución? primero haber cumplido con las declaraciones mensuales del último periodo vencido a la fecha de presentación del solicitud o sea la declaración mensual de impuestos ¿no? que se declara a través del IGB 621 debo haber cumplido con presentar el último periodo vencido bueno haber presentado también por dicho periodo el PDB exportadores con la información documentaria que requiere no haber presentado con anterioridad tampoco una solicitud de devolución por el mismo periodo claramente estás presentando dos veces el mismo periodo te lo van a dengar tampoco haber sido notificados por SUNAC con una resolución que resuelva como improcedente procedente o procedente en parte la solicitud de devolución del saldo por materia de beneficio o en la que hubiera consignado el mismo periodo nuevamente ¿no? o sea el tema del mismo periodo es es básico ¿no? o sea no puedes presentar por el mismo periodo dos solicitudes de devolución tienen que ser por periodos diferentes siempre y en el PDT 621 ¿qué debo tener en cuenta? bueno que en principio lo que se va a evaluar siempre son las exportaciones como dije al principio exportaciones embarcadas del periodo así que la casilla clave que debe conciliar con el PDT exportadores debe ser la casilla 127 del PDT 621 el importe que pongo ahí de exportaciones embarcadas es el valor que dentro del mes primero van a tomar como límite además para efectos de determinar el saldo a favor materia de beneficio pero además de ello van a cruzarlo con el PDB exportadores que debo llenar y que debe estar alineado el valor que coloque en dicha casilla 127 ¿de acuerdos? y además de ello o sea las exportaciones que yo embarqué deben haber estado ya regularizadas o sea no deben tener ningún pendiente algunas veces puedo realizar exportaciones y las exportaciones pueden terminar teniendo bueno ciertos temas a regularizar que aún no lo he realizado y bueno eso también puede generar o puede ser motivo de algún tipo de negatoria a tener en cuenta ellos por favor ¿cuál es el plazo para resolver la solicitud en el caso de exportación de bienes? si presento mi solicitud con carta fianza o pólice de caución con vigencia de 30 días calendarios o en el plazo es de dos días ¿no? dos días hábiles para ello claramente el porcentaje y monto de las adquisiciones que se respalden con comprobante de pago electrónico deben de ser más del 70% 70% ojo y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque como vuelvo a repetir las compañías ya están presentando su información electrónica mensualmente a la administración tributaria así que tienen que ver también de sus libros cumplan con tales condiciones en los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud de devolución en este caso bueno asegurarse que la zona haya entregado al exportador por lo menos una nota de crédito negociable un cheque u otros por concepto de saldo por materia de beneficio o no haber sido notificado con algún acto administrativo por devolución de acceso indebido eso también tienen que asegurarse que no haya ocurrido y en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud no haber tenido la condición de no habido no haber presentado las declaraciones mensuales dentro de los plazos establecidos no haber generado el registro de ventas y registro de compras electrónicos dentro de los plazos no tener la condición de no habido o no o no hallado de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta cumpliendo con todo ello el plazo es de dos días hábiles ok el plazo es de 15 días hábiles sin garantía o sea sin carta fianza o pólice de caución pero cumpliendo con los con los demás requisitos ¿no? que los comprobantes de pago por adquisición de bienes o servicios sean mayores al 70% del total la condición de los 12 meses que comenté y los temas de que debo tener en cuenta en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud y también no tener la condición de no habido o no hallado estará habido y activo se demorarán 30 días en el caso que no cumplas con ninguno de los requisitos previos así se demoran el plazo para resolver las solicitudes un poco mayor 30 días hábiles pero en cualquier caso si debes tener la condición de habido eso sí de eso no te salvas en el caso de presentar la solicitud por servicios o sea por exportación de servicios o por exportación de bienes o servicios o sea doy exportaciones mixtas en esos casos tengo dos días hábiles con garantía tengo que cumplir algunos requisitos más en el caso de comprobantes de pago electrónico que por mis adquisiciones estos superen el 80% en el caso de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud que la zona haya entregado al exportador por lo menos una nota de crédito negociable y un cheque u otro concepto de salto de forma de beneficio y que no haya sido notificado con algún acto administrativo que tenga la condición de habido activo que haya presentado sus declaraciones mensuales en los plazos establecidos antes de los 6 meses o 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de devolución debo haber cumplido con dichos requisitos y haber generado en los plazos establecidos el registro de compras y ventas electrónicas con 20 días hábiles la única diferencia es que bueno no te piden una garantía y se demorarán 45 días hábiles en la medida que no tengas o no cumplas con ninguno de los requisitos previamente señalados pero siempre cumpliendo con estar habido de eso tampoco te salvas pero bueno esos son los plazos ¿no? y son las condiciones que también deben tener en cuenta para efectos de determinar el plazo que demorará la administración tributaria para resolver su solicitud de devolución ¿cuál es el plazo de prescripción? ok bueno prescribe en verdad los 4 años así que si es importante ver si tengo tenemos dinero acumulado o no a efectos de solicitar la devolución si es que ya estamos cerca de la prescripción ¿no? más aún si el dinero es importante pero yo que ahí tenemos que darle bastante énfasis al tema ¿y desde cuándo se cuenta? ¿desde cuándo se computa el plazo para evaluar si ya pasaron o transcurrieron los 4 años comentados o no? bueno desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que se desvino en tal tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior y desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar tratándose de las originadas por conceptos distintos a los pagos indebidos en exceso pero en cualquier caso desde el 1 de enero es la fecha en la cual se computa el plazo para efecto de la prescripción de los 4 años y vamos a ver un caso un caso práctico que espero les sirva a ustedes en principio a ver esta es una empresa que se llama textiles tu color ok que se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir tanto en el mercado interno como para la exportación y nos proporciona la siguiente información miren el periodo tributario es junio 2021 las ventas locales 60.000 soles y el IGB 18% el IGB por consecuencia por una multiplicación directa 10.800 soles que 60.000 por 18% y las ventas exportadas y embarcadas son 400.000 soles estos sin IGB claramente y las compras locales 200.000 cuyo IGB es 36.000 soles mi pago cuenta o sea ustedes saben que todas las compañías deben pagar a cuenta un impuesto a la renta mensualmente todos los meses y se realiza normalmente por las ventas de vengadas ¿no? ¿cuáles fueron mis ventas en el mes de junio 2021 en mi ejemplo? bueno fueron 400.000 más 60.000 de ventas locales 460.000 soles en este caso vamos a suponer que mi coeficiente es 2% para efectos del pago cuenta me sale un impuesto por pagar de 9.200 soles pero la compañía tiene como política compensar sus créditos así que va a evaluar si tiene algún saldo a favor en materia de beneficio a su favor valga la redundancia que le permita compensar contra el pago a cuenta determinado y evaluamos bajo los mismos bajo las las mismas condiciones y características del caso el impuesto bruto determinado son 10.800 soles el crédito fiscal determinado son 36.000 soles como el crédito fiscal es mayor el impuesto bruto determino un saldo a favor del exportador de 25.200 ya tengo un saldo a favor ojo 25.200 soles ahora voy a calcular el límite para efectos de ver si puedo utilizar los 25.200 o no digo lo siguiente ¿cuánto fueron mis exportaciones embarcadas? 400.000 ¿cuál es el límite? bueno el límite es el 18% de las exportaciones embarcadas 18% por 400.000 72.000 soles ¿cuál es el menor 72.000 soles o los 25.200 que determiné como saldo a favor del exportador claramente los 25.200 entonces voy a poder utilizar los 25.200 los cuales puedo pedir en devolución el total o también puedo compensar la compañía ha decidido compensar dichos 25.200 contra el pago a cuenta del impuesto de la renta que como bien comenté al principio en la diapositiva previa salió 9.200 soles 25.200 menos los 9.200 determino bueno luego de compensar los 9.200 claramente determino que puedo solicitar en devolución 16.000 soles todavía y solicito la devolución pues acá como vemos en mi caso en mi ejemplo la compañía además de compensar una parte solicitó la devolución en dinero de la diferencia 16.000 soles de devolución y 9.200 y 9.200 a nivel de compensación creo que ahí el ejemplo está súper claro entonces creo yo que con eso ustedes pueden identificar cuál es el valor exacto que pueden utilizar como saldo por materia de beneficio tener en cuenta que en estos casos cuando ustedes lleguen a este nivel de calcular el límite y demás tienen que haber evaluado previamente los requisitos sustanciales y formales de los comprobantes de pago por adquisición de bienes y servicios ojo no tienen que ser digamos transacciones reales además que les comenté al principio y tienen que haber cumplido con el tema de estar vinculados con el giro del negocio a nivel de pv exportadores quiero comentarles algunos aspectos que deben tener en cuenta y que normalmente los exportadores se equivocan mucho más ok por eso que los he traído ahora para para que ustedes también lo puedan estar o puedan estar alertas en lo que puede ocurrir en el futuro ¿en qué se equivocan más? primero la presentación se da mes a mes vía operaciones en línea del saldo del pv exportadores ok mes a mes debes ir presentando el pv exportadores mensualmente siempre se presenta no se presenta cada vez que quiero solicitar la devolución y demás sino mensualmente puedo regularizar luego los pv de manera mensual sí pero sin dejar de hacerlo mensualmente lo presentan además todos los contribuyentes que van a solicitar la devolución del saldo favor materia de beneficio ¿no? se pueden presentar varios pv de diferentes periodos al mismo tiempo y a su vez solicitar la devolución en dicho momento del saldo favor materia de beneficio y también ustedes pueden regularizar la presentación de los pv de varios meses sin que esto sea con el objetivo de solicitar la devolución del saldo favor materia de beneficio simplemente para tratar de estar el día ¿no? las ventas exoneradas o inafectas no deben ser informadas en el pv de exportadores solo se informan que las exportaciones facturadas vinculadas a la determinación del saldo favor del exportador solo ellas solo se presentan o se informan las exportaciones facturadas vinculadas a la determinación del saldo favor del exportador debe verificar además que sus proveedores no se encuentren con la condición de no habidos o no hallados ¿no? ni hubiesen estado o estén con alguna condición como baja definitiva o suspensión temporal de actividades así que eso también hay que tenerlo en cuenta bastante lo otro es que las boletas de venta por adquisiciones no se deben informar en el pv exportadores o las boletas de venta por adquisiciones tampoco se deben informar en el pv exportadores porque claro lo único que ustedes bueno lo único que ustedes pueden tener a nivel de ventas en general cuando es una exportación de servicios o de bienes es una factura ¿no? así que una boleta nunca soporta una exportación como tal ¿qué debemos informar en el pv exportadores? bueno la relación detallada de los comprobantes de pago que respaldan las adquisiciones efectuadas también las notas de crédito y débito respectivas ¿no? y las declaraciones de importación correspondiente a cada periodo por el que se comunique la compensación o se solicita la devolución en el caso de exportación de bienes relación detallada de las declaraciones de exportación y de las notas de crédito y débito vinculadas ¿no? claramente eso tiene que estar de cajón en el caso de exportación de servicios bueno la relación detallada de los comprobantes de pago y las notas de crédito y débito que soporten las exportaciones realizadas en el periodo ¿no? por las cuales se va a comunicar la compensación y o se solicita la devolución son lo que principalmente ustedes deben informar en el PDB exportadores ellos ¿no? hacen la creación del declarante eso es fácil ¿no? digitar adminis siempre al momento de ingresar el PDB y luego van a ingresar bueno a la opción registro y posteriormente en declarantes en declarantes van a crearse ustedes como declarantes colocando su número de room y todo lo demás y recién después de ello van a ingresar al PDB y luego de seleccionar la opción registro y posteriormente en comprobantes de pago van a empezar a llenar la información de sus compras y de sus ventas ¿no? entonces aquí seleccione la opción nuevo luego en declarante ingresar el periodo y finalizar finalmente aceptarlo o finalizar la tarea con ello ya tienes creado o estás creado tú como contribuyente o como declarante para efectos de poder empezar a presentar y a llenar el PDB una vez que presentas que seleccionas el periodo previo a haber digamos este creado como declarante en dicho PDB seleccionas el periodo y vas a la pestaña ahora procesos y puedes cargar de manera automática y masiva los comprobantes de compras ¿no? en base a un periodo determinado claramente entonces tienes la opción de carga masiva ¿no? también tienes la opción de comprobantes de compras e irlos llenando uno a uno ¿no? que también podrías hacerlo de esa manera pero bueno es un trabajo más más agotador digamos así ¿no? que ameritaría mucho más tiempo de buscar hacerlo de manera masiva aquí ya bueno tienes que colocar los importes de de cada adquisición o transacción de compras vas a colocar si la operación está grabada y es destinada a operaciones grabadas o de exportación si es destinada a operaciones no grabadas te piden ese destino siempre al momento de registrar las compras en el PDD cuando ya vas a registrar las ventas si tienes que también comentar si se trata de una venta a un sujeto no domiciliado este si te emitiste una factura ¿qué número de factura fue? ¿cuál es la fecha de la emisión? siempre colocando el periodo este de identificación efectos de comentar ¿cuál va a ser tu opción para efectos de solicitar digamos o recuperar el saldo favor materia de beneficio una vez que vayas a declaraciones apretes nueva después de ello este que vayas a declaraciones y apretes nueva dentro de la opción exportadores tienes que marcar si tu opción a nivel del periodo que vas a presentar va a ser devolución compensación o devolución y compensación son las opciones que te permite marcar el pdb a efectos de administrar el saldo a favor materia de beneficio determinado y nada eso es un poco lo que les quería comentar solamente voy a repasar un par de informes de sonat que comentan lo siguiente las exportaciones facturadas en un periodo tributario este es un informe del año 2010 ojo el informe 021 2010 el cual señala que las exportaciones facturadas en un periodo tributario posterior al del embarque no podrán ser consideradas para establecer en dicho periodo el límite del monto del saldo a favor materia de beneficio que pueden ser objeto de compensación o devolución y además las exportaciones embarcadas no consideradas para establecer el límite del monto del saldo a favor materia de beneficio por haber sido facturadas en un periodo posterior al embarque pueden ser tomadas en cuenta para determinar si dicho límite para determinar dicho límite en el periodo que corresponde a la fecha de emisión de la factura si tú no las consideraste imagínate que las embarcaste en el mes 1 bueno pero las facturaste en el mes 2 recién así que con lo cual en el mes 1 no la consideraste para efectos de determinar el límite no hay problema en el mes 2 podrás tú utilizarlas para efectos de determinar el límite ya en el mes 2 en el mes 2 en mi ejemplo y eso es un poco lo que les quería comentar espero que les haya servido les he traído algunos conceptos que si son importantes conocer efectos de determinar el saldo por materia de beneficio y cuáles son los plazos para solicitar la devolución además de ello lo importante o digamos lo trascendental que que tiene digamos saber los requisitos formales y sustanciales del IGB para efectos de poder tener una solicitud de devolución o compensación sin ningún tipo de riesgo y nada cualquier cosa estamos a su disposición para poder ayudarlo en cualquier otro tema adicional que tengan dejo abierto el espacio para las preguntas y quedo atento a cualquier consulta o duda que tengan muchísimas gracias marco vamos a absorber algunas preguntas que me han indicado por interno preguntan ¿puedo solicitar saldo a favor del exportador y drawback al mismo tiempo? en principio sí son dos beneficios independientes ¿no? el saldo a favor del exportador y el drawback van por caminos diferentes más allá de que estén vinculados a las exportaciones pero finalmente son beneficios distintos ¿no? uno lo que busca es recuperar el crédito fiscal pagado por las adquisiciones locales y el otro lo que busca es recuperar los costos arancelarios ¿no? que es el drawback bien otra pregunta ¿hay un límite anual para solicitar el saldo a favor? el límite se calcula siempre de manera mensual ¿no? de acuerdo a lo que se señala en la norma cada vez que tú quieras solicitar la devolución bueno vas calculando el límite de manera progresiva y mensual bien y la última pregunta indica ¿es necesario contratar o contratar a un contador para realizar el saldo a favor? no necesariamente o sea puedo decirte que de repente podría ser lo más recomendable hacerlo para tratar de buscar cubrir algunos espacios que alguien que no es contador no maneje pero ustedes si se sienten tranquilos de tener toda su documentación correctamente llevada o los respaldos correctos yo creo que no debería haber ningún problema si ustedes realizan el trámite directamente bien este marco bueno eso sería todo te agradecemos en primer lugar este tu participación es un tema bastante denso complejo y en donde nos has podido brindar una sistematización documentos de procedimientos creo que muchos usuarios bueno ahí ya tienen anotado tu tu correo para establecer quizás alguna de las consultas que se que se ven no sé si quieras dar algún comentario final antes de terminar no en principio agradecerles a ustedes por la oportunidad de la exposición en verdad agradecido por ello cualquier cosa igual estoy a su disposición para ayudarlos a todos los los participantes en cualquier tema que ustedes tengan espero que les haya servido de hecho es un asunto este tema del centro de favor del exportador es un asunto que viene siendo fiscalizado por la zona bastante así que hay que tener en cuenta nada más que debemos cumplir con varios requisitos previos a la solicitud de evolución que vamos a a presentar pero nada estamos a que va a su disposición de todos y seguimos en contacto siempre con el pueblo gobierno del perú que vamos a ver